El Consejo de Ministros ha aprobado hoy finalmente el acuerdo de desarrollo de la cotización por ingresos reales del trabajo autónomo. Es el desarrollo de un acuerdo alcanzado el año pasado, en julio del año 21, que tenía que concretarse y que lo ha hecho con un acuerdo amplio, con todos los interlocutores sociales, que esperamos tenga un respaldo parlamentario muy amplio también, garantizando que en los próximos nueve años como máximo, un primer periodo definido en tres años, para luego ser revisado y esperemos poder acortarlo, se complete el objetivo de cotización por ingresos reales para este colectivo de 3.300.000 personas. Con esta fórmula se reduce la regresividad actual del sistema, donde los que más ganan pueden cotizar por debajo del 10% de lo que ganan y los que menos ganan por encima del 50%. Estos porcentajes se mejoran mucho en este acuerdo, si bien no completarán el camino hasta que no se complete el periodo transitorio y se llegue a la cotización por ingresos reales como máximo el 1 de enero del año 2032. Se aumenta la base mínima de cotización también, va a mejorar en los próximos tres años, igualándose a la del régimen general de la seguridad social, mejorando la protección de trabajadoras y trabajadores autónomos. Mejora también la protección en el cese de actividad, van a poder acceder más y de mejor manera a la prestación por cese de actividad y se amplían otras prestaciones de seguridad social como el cuidado por hijos de enfermedad grave que hasta ahora no tenían reconocida. Se trata, por tanto, de un paso importante en la cotización por ingresos reales, en este caso del trabajo autónomo, que tiene que ir seguido posteriormente de un incremento también de las bases máximas de cotización o lo que es lo mismo que las personas que ganan más de 49.500 euros al año coticen también por sus ingresos reales y con ello consigamos un sistema de seguridad social mucho más sostenible, financieramente mucho más saludable y que proteja mucho mejor a las personas.